Gracias por todo este excelente año, nos vemos en la próxima La NBA está de regreso Yo puedo hacer Freight Cross Over en salida bien Puedo hacer Freight Cross Over en salida cruzada Pérate, pérate La verdad va a parar un rato Ah, lo blooper ¿Qué? ¿Ya llegó la Navidad? ¿Por qué estás con el gorro navideño? Ho, ho, ho ¡Suscríbete al canal!